El gobernador regional Manuel Yenpen señala que retraso de vacunas en el país se debe a la escasez en el mercado. La autoridad agregó que espera que el proceso de vacunación se regularice en septiembre para retomar con los grupos etarios. Sin embargo, esperan más de 40.000 vacunas para completar con la aplicación de la segunda dosis, tanto Pfizer como Sinopharm. El ministro de salud nos ha informado que hay una dificultad con los laboratorios porque, según nos ha comunicado, la Organización Mundial de la Salud está obligando a los laboratorios para que suministre vacunas para los países que están y que anteriormente no habían solicitado la compra de la vacuna. Esto ha interrumpido el suministro oportuno de vacunas a Perú. Llegan 30.300 dosis, estaremos haciendo la distribución e informando cuándo se reinicie la vacunación. ¿De cuál es, don Ángel? Pfizer y Sinopharm. Gracias. Asimismo agregó que continúan con las reuniones con autoridades ante la amenaza de la llegada de la variante Delta, la cual es letal y se aloja directo en los pulmones. Señaló que los casos van en aumento en otras regiones del país, por lo que ya refuerzan medidas. Nos ha comunicado el ministro que es mucho más contagiosa y mucho más letal. E inclusive se camufla de tal manera que ya no se estaciona en la nariz, sino que de frente pasa a afectar a los pulmones. Por eso que nosotros nos hemos preparado y vamos a atender en los centros de salud allí esta identificación de cualquier problema de respiración que se tenga. Esta variante ataca directamente a los pulmones. Por eso que nosotros hacemos un llamado a la población para conservar toda la medida de bioseguridad. Y si tuvieran... El gobernador agregó que si bien el domingo se reunió en la capital con el premier, solo falta hacer fin el día para la llegada del presidente de la república, Trujillo. Este me encargó que converse con el premier para establecer la agenda. La autoridad mañana retorna a la capital para reunirse con el ministro de Energía y Minas.